No, no, no. No puede ser. ¿Germán? ¿Germán? ¿Qué pasa, Luisito? ¿Qué son esos gritos tan temprano? ¿Temprano? Es la una de la tarde. ¿Ya viste cómo está el vestíbulo? Sí, hombre, está bien fregado. Pero pues es que el edificio ya es muy viejo. No, si esto ya no sale ni con polnich. Me refiero a que está aquí con el popó de paloma por todos lados. Bueno, Luisito, créame que yo hago mi mejor esfuerzo. Trato de entenderlo. ¡Oh! Lo que me faltaba. Por favor, Germán, dime que lo que acabo de pisar no era una... Sí, sí era, doña Magda. Cállense en el zacate de la jardinera. Yo así le hago. No me voy a tallar en ningún zacate. Estas palomas ya se volvieron una plaga. Así es, doña Magda. ¿No te habías dado cuenta? Pues fíjense que no, Luisito. Y qué raro, p***. Ya ven que a mí no se me va una. Yo siempre estoy al pendiente. ¿Al pendiente? Si todavía traes las lagañas de que te acabas de levantar. ¿Lagañas? No, eso parece... Es una perrilla. Es que sin querer vi unos perritos... Ya, Germán, ya. Limpia este cochinero. Y encárgate de hacer algo para espantar a esas palomas. ¿Y yo por qué? Porque tú eres el portero. ¿Por qué? Si no, conserje. Con permiso. ¿Entonces qué? ¿Sí se va a tallar en el zacate? Sí, comadre. Estoy en un restaurante aquí por las lomas. Carísimo, por cierto. Sabes que me encanta venir al brunch. Ya está listo tu cafecito, flaquita. Bueno, comadre, te dejo porque... El mes acababa de traerme la pastelería francesa y... Un café de importación exquisito. Despídeme del compadre. Chao. ¿Qué tanto haces, Arturo? ¿Por qué tardas? Perdón, perdón, flaquita. Pero mira, ya te traje tu panecito. Un ojo de pancha. Mira, tu café bien calientito, como a ti te gusta. Esto está asqueroso, Arturo. Sabe a puro piloncillo. Es que se nos acabó el azúcar. El café está aguado. También se nos acabó el café. Pero mira, le eché un chorrito de agua al frasquito... ...para que agarrara sabor. Quiero mi café. Sabes perfectamente que si no tomo mi café por la mañana... ...no es, Arturo, porque no lo eres. ¡No lo eres! Ve a comprar café, aunque sea de sobrecito. Es que ya se nos acabó el dinero. Pero... Pero la próxima semana me pagan, ¿eh? Pues pídele café a los vecinos. Que se acuerden la de veces que nosotros los hemos ayudado. Pero si nunca los hemos ayudado... ¡Ya, Arturo, ya! Resuelve. Sí, está bien. Quiero mi café. Sí, está bien. Está bien, flaquita. Ya voy a resolver. Voy a pedirles cafecito a los vecinos. ¡Ya! Sí. Y también voy a pedirles un poquito de azúcar. ¡Ya! Y un poquito de cremita. Sí, está bien. ¡Ya! Pero si ya no dije nada. Por si las moscas. ¿Cómo dice la chaviza? Bueno, porterete y chillón. ¿Y qué vas a hacer con las palomas? Tú tranquilo, yo nervioso, mi Jorge. Si se convierten en una plaga, no va a haber de otra más que fumigarlas. ¿Fumigarlas? ¿Qué vas a fumigar, Germán? A las palomas, Vanesita. Mira nomás cómo tienen el edificio. Ay, Germán, pero si me hacen nada. Solo ensucian. Como tú nunca limpias, se nota más. Ah, no, ¿verdad? No, hombre, pues qué chistosa, ¿eh? Qué pispireta. No les vayas a hacer nada, Germán. Asústalas, pero no las maltrate. ¿O sabes qué mejor aún? Aperigua porque vienen aquí. Ah, mira. Entonces, ¿qué vas a hacer, porterete? No se ve fácil eso de controlar animales. No te preocupes, mi Jorge. No en vano tomé un curso de amaestramiento con especialidad en caninos, bovinos y vecinos. Don Arturo, ¿cómo está? Hola, Cris. Bien. Venía a ver si... Sí. Digo, yo quisiese... Si se pudiese. Y si es que tiene... Bueno, don Arturo, ¿cómo está? Hola, Pedrito. Le decía a Cris que yo venía a ver si... Digo, yo quisiese... Si se pudiese... Y si es que... ¿Qué necesita? Si me pueden prestar tantito café. En cuanto me paguen la quincena, se los repongo. Y es que... Si mi flaquita no toma su café... Se pone de muy mal genio. Ay, doña Magda se pone de mal genio si no toma café. Mire, don Arturo, ¿sabe qué tiene que ser para que doña Magda no se ponga de muy mal genio? Comprarle la cafetería entera. Comprarle dos cafeterías enteras. Terminó el café. Sí, pero... ¿Por qué no va con los Rivers? A don Frankie le encanta el café. ¿Café? ¡Café! El que tomaba cuando firmé mi película la toalla del mojado. Había un camarógrafo don Arturo que le encantaba el trago. Le ponía piquete al café. Y un día que nos cachó el don Arturo. Estábamos de... Está bien, está bien, don Frankie. Mire, si no tiene, no se preocupe. Digo, no tiene por qué preocuparse. Yo le agradezco. Bueno, dijo usted, don Arturo, pero mire, el tacaño de mi suegro no me ha depositado. ¿Usted lo cree? ¿Lo puede creer? Tanta irresponsabilidad de ese hombre, cuenta Chile. Porque así le digo, yo quiero que lo sepa usted, don Arturo. Todo muy desconfianza. Don Frankie, don Frankie, don Frankie, don Frankie, don Frankie, don Frankie. Tu padre es un cuenta Chile. ¿Sabes lo que es? Un señor cuenta Chile. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo, don Frankie, ya, lo entiendo. Pero, ¿sabe qué? Lo dejo. Voy a ver si encuentro otro vecino. Antes de que mi flaquita se esponje. Sí. Como dice la chaviza. Oh, oiga, don Arturo, ya que va a andar en eso, no me consigue otra tacita de café para acá. Porque, ¿sabe qué? A mis musas les gusta inspirarse con esa aromática verminia. Sí. ¿Y sabe qué, don Arturo? Sí, sí. A ver si me consigue un bolillito, aunque sea pequeño. Aunque sea un coco duro, no le hace porque yo me gusta sopiarlo, don Arturo. Está mi cafecito y le... Don Arturo, ya no me dejó de chiles nada de la hermelada. Oye, ¿estás seguro que con eso se van a asustar las palomas? Claro, mi Jorge. Está comprobado que en la cadena alimenticia las palomas le tienen miedo a estos pajarracos. Nomás los ven y huyen. Haz de cuenta a los López Pérez cuando ven a un cobrador. Ah, chis, ¿tanto así? ¿Y ahora qué haces, Germán? Pues aquí, mi Vanesita, utilizando tecnología de punta para acabar con las palomas. ¿Un búho de perámica? Esto no sirve, Germán. La paloma es un animal complejo. Tienes que pensar como paloma. ¿Pensar como paloma? ¿Sentado en la marquesina y con el pecho saltón? Ay, Germán. ¿Neta qué cómo ayudarnos? Bueno, ¿y ahora, porterete? Pues nada. Es nomás terminar de fijar el instrumento para espantar a las palomas. ¿Pero estás seguro? ¿No? Oh, pues tú confía en el experto. ¿Sí? Estoy seguro de que esta es la posición ideal para ahuyentar a las palomas y que no se vuelvan a parar por aquí. Vas a ver que en cuanto vean el búho, las palomas huyen de miedo. Oiga, don experto. No sé, o de feria, ¿no? Bendigas, palomas. Hasta parece que tienen chorrillo. Sí, mira. Pero vas a ver, Jorgeis. Vamos a ser mucho más duros con ellas. No, 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 no me asustes, porterete. ¿Qué se te está ocurriendo? Oh, pues tú relájate y sigue a tu conserje estrella. Pues no es por ofenderte, pero las palomas se siguen haciendo popó en todas las ideas del conserje estrella. ¡Oh, nino, nino! ¡Oh, nino, nino! Estas palomas tan referivas para mí, que son alienígenas. ¿Alienígenas? Pero tú estás loco. No, en serio. Son realistas. Yo he estado aquí con el porterete y ya intentó de todo y nada. No se van. Tú, Jorge, deja de estar defendiendo a Germán y ayudo a respaldar a las palomas Por favor, limpien este cochinero Claro, el rico cree que el pobre solo está para limpiar la suciedad que encuentran en su camino Mientras el pobre lo único que encuentro es hambre, miseria, desesperación Pero si me va a dar propina Ponganse a trabajar, jarganés ¿Eso lo tomo como un chi? ¿Qué hacemos, Jorge? Se me están acabando las ideas ¿Y si les ponemos un letrero de no se aceptan palomas? No seas menso, las palomas no saben leer Les hacemos un dibujito, igual así respaldan ¿Sabes qué? Se me está ocurriendo algo para acabar con todas de un solo jalón ¿Ponemos una rosticería? No, hombre, no lo crees, hombre Vamos a preparar la trampa maestra Ay, don Arturo, ¿cómo está? Qué gusto Hola, Silvita Ay, dándole lata Venía porque... Bueno, si quisiese Si pudiese A ver, ya, don Arturo, con confianza Es que se nos acabó Y sin su café, mi flaquita se pone bien lurias, como dice la chaviza Ay, no se preocupe, claro que sí Ah, sí, también puedes darme un poquito para don Frankie Sí, es que me encargó, pues para que se inspirara en sus guiones Ay, claro, don Frankie, ¿verdad? Sí, así es Amor, ¿me pasas el café que dejé en la cocina? Es para don Arturo Voy Gracias Sí, ya, ya ¿Qué tal, don Arturo? ¿Se me va? Sí Oye, pero ya nos queda bien poquito Ay, muchas gracias, Luisito Ahora sí, en cuanto me den mi quincena Se los repongo Con permisito Ay, ya, 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 déjalo Nosotros después compramos otro Mi amor, pues que yo tampoco he cobrado Ay, no te preocupes, que yo te puedo invitar Seguro Aunque, ay, ahora que me acuerdo a mí tampoco me han pagado ¿En serio? No, no, no ¡Don Arturo! Ahora sí te la rifaste, Jorge Esta no me la sabía Oh, porterete chillón Problemas fuertes, soluciones fuertes Ya cayeron Ya cayeron Ven, amigas palomas Así las quería agarrar A ver si se escapan de esta No, hombre, de esta no sale ni confianza ¿Se puede saber por qué tanto escándalo? ¿Es que cree, Luisito? Por fin cayeron las palomas Una vez más El hombre se impone a la naturaleza Con técnica de captura 100% mexicana O sea, mía Ay, ya, ya te hacen algo bien ¿Qué estás haciendo, Germán? Ya dejan las palomas en paz A volar ¡A la infinita maravilla! Ay, ¿eres tú, Rocco? Ay, Chileón Ya se me hacía muy hojón para pechón Me estoy asfixiando No más Ay, mira un bolillo de paz uso ¿Qué? ¿Y las palomas? No, Rocco No me digas que se las tragaste No, pues, ¿qué pasó? Está bien que ahí con mi sogra No conocemos el pollo Pero pues no es pa' tanto ¿A poco las palomas se comen? Palomita, palomita Míralo Míralo Méndigas, palomas, nomás no caen Les digo que son alienígenas Ahorita vas a ver cómo Echándole sus migas Se me junta el pinchino Y luego me empiezan a seguir Así como alfautista de Hamelin Pero con panoma Ay, pero yo también Las puedo dar de comer, ¿sí? ¿Sí? Sí, Dios ¿Sí? Pedro ¿Eh? ¿Estás alimentando a las palomas? Sí, mi polacito Ya ves que siempre quisiste Tener una mascotita Pero no me dejaba Tener mi perrito Además, eso, andar limpiando Popos como que no se me da No, 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 no Por eso no tiene perro Disculpa Disculpa del cochino de Germán Entiende No podemos tener Esos animales aquí Si de por sí Germán No ayuda en nada Lo empeora todo ¿Y de dónde sacan Que no ayudo en nada Y que empeoro todo? A ver, espérate No te humilles Por terete y chillón Y perdonando, ¿eh? Pero esta vez No es culpa de Germán Que siempre lo empeora todo, ¿verdad? Ahora es culpa De Pedro Que atrae a las palomas Sí, no ayuda Pero bien que estorba Bueno, ya, ya, ya Les dejo de dar de comer Y ya, total Asunto arreglado Ya luego tendremos un perrito, ¿eh? Mmm, sí ¿Y cómo le pondríamos? Le pondríamos como tú quieras Ay, pero tú di cómo No, tú di No, tú di Ya se los dos al mismo tiempo ¿No hay tres, va? Va, va, va Una Dos Tres Tres Polacito ¿Qué es lo ridículo? Ustedes, Tres Limpien todo este tiradero Para ganas Te lo dije, Germán Primero, averigua Por qué vienen aquí La paloma es un ser complejo Piensa muy distinto Pues, por lo visto Estas pensaban igual Nomás venían a trajar Lo que les daba Pedrito Bueno, pues Ha llegado el momento de limpiar Pedro, tú barres Jorge Tú limpias Yo voy a Supervisar la obra Pa' que no se nos vaya Ningún detalle Oiga, don Arturo Sí ¿Está usted seguro que Chilvita y Luisito no No tenían Otro café? ¿Qué es lo que? Este como que Como que me da grudas Así como quiere que Las musas Retocen frente A mi máquina de escribir Es que Es que Es que era el único Que tenían Sí ¿Sabes qué? Les voy a recomendar La marca que a mí me gusta Para Que la próxima vez Que les pidamos Téngan en la despensa El café que me gusta ¡Oh! Preprevenido Valbordos Sí Óigalo, Frank Sí Lo dejo Voy a prepararle su cafecito A mi flaquita Eso Y mire Yo creo que aquí Va a alcanzar a salir Uno para mí Salí ganón ¡Ja, ja, ja! Y como dice la chaviza ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es duro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Flaquita Mira quién llegó Y te trae una sorpresita Arturo ¿Dónde andabas? Bueno ¿Horas para traerme un café? Bueno Es que no conseguía nada Y luego don Frankie Me detuvo Para pedirme una taza Que no... ¡Ay, ya, ya! Sírveme mi café Antes de que me ponga de malas Así Está bien, flaquita Mira Mira, ya está hervida el agua Vamos a ver La ponemos aquí En la tacita ¡Ja, ja, ja! Ahora sí Abrimos el frasquito ¡Ja, ja, ja! Ahora sí Empezamos Aquí está Otra 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 Pero ya casi se acaba Y yo también quiero tomar Ponle otra Me gusta bien Cargado Quiero que parezca Más chato Se dice macchiato Ah, sí, sí Mira, te quedó bueno Me voy a descansar un rato Porque me agoté de tanto esperarte Flaquita ¿Ya estás de buenas? Sí Ya estoy de buenas Deja de estar de preguntón Ay, flaquita Ven Aunque sea pintadito ¿Sabes qué, Benito? Ahora que me contaron Todo lo que pasó Con las palomas Se me ocurrió Una película Una película Que es sobre unos pájaros Pero estos pájaros No pueden volar Benito Están enojados Por supuesto Entonces ¿Cómo no pueden volar? ¿No también están Con una resortera? Sí, señor Sí, sí Sí, sí Sí, es la de los anglipi... ¿ivas que no pueden volarım? ¿Vas un planificado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.